Sandra Barrios, la ex del cantante de música popular Jesse Uribe, en los últimos meses se ha dado a conocer debido a su ruptura amorosa con el santandereano. Para nadie es un secreto que Sandra ha tenido que afrontar duros momentos por todo lo que ha estado pasando con su ex esposo Jesse Uribe y Paola Jara. Aunque hace un tiempo se estaba murmurando que la empresaria sostenía una nueva relación por compartir una imagen en su cuenta de Instagram para sus seguidores, donde lucía un anillo de compromiso. Todo fue muy diferente al pensamiento de muchos seguidores, pues fue ella misma quien aclaró las cosas y dijo que solo estaba comprometida con Dios, pues fue su refugio para vivir la dura situación que le tocó pasar. También había dejado muy claro que el anillo que había recibido fue un detalle de una amiga de ella. Lo cierto es que en las últimas horas ha estado circulando un video en un medio de comunicación muy reconocido, donde se le puede ver muy acaramelada a Sandra Barrios bailando uno de los éxitos del bumangués, OK. Además, la misma es del cantante colombiano reaccionó a la publicación, pues no tuvo ningún problema en darle me gusta, aunque no se pronunció en la caja de comentarios. En uno de los videos se ve a Barrios bailando de espalda y delante de un hombre que la tiene abrazada. En otro video también quedó captado el momento en el que la colombiana disfruta de otra canción, pero frente a frente, acompañada del mismo misterioso hombre de camisa blanca, con quien bailó de muy cerca y después besó. Sin embargo, Sandra también compartió varias historias del momento que vivió con un grupo de amigos, la celebración del día de la mujer. Entre sus historias tiene videos cantando a los vallenatos de Alex Manga. Varios de sus seguidores han asegurado que son indirectas para el bumangués, confirmando que ya es parte del pasado. La noticia de que Sandra Barrios tiene un nuevo amor ya había estado circulando hace un tiempo, pues así lo confirmó un ex periodista del programa de entretenimiento La Movida del Canal RCN. Hace rato se sabía que ella tenía a alguien, pero no se conocía la cara del sujeto. Cabe recordar que Sandra Barrios se ha ganado el cariño de muchos y varios usuarios se alegraron de verla así de contenta y la felicitaron por apostarle nuevamente al amor. Luego de todo esto, ¿qué opinas? Recuerda dejarnos tus comentarios y suscribirte para estar enterado de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.